Tras haber vencido el cáncer de pulmón que padecía, Jorge Ortiz de Pinedo nos reveló si en algún momento llegó a pensar en la muerte, pues su vida corría peligro por esta terrible enfermedad. Sí, se me ha aparecido ahí al ladito, pero no la pelo, no le hago caso. Las enfermedades son tolerables, hay que llevarlas, hay que soportarlas y desde luego hay que pelear contra ellas. En su lucidez, el actor confesó si llegó a pensar en donar sus órganos en caso de que el resultado hubiera sido el peor, dándole la oportunidad a otra persona de seguir viviendo. Yo soy donador universal, yo tengo en mi testamento, está puesto que todos mis órganos son, si sirven, a quien le sirvan. Muy pocos piensan en eso, señor. No, hombre, ¿cómo? ¿Para qué quieren uno? Se van a hacer gusanitos, mejor que le sirvan a alguien. Incluso aseguró que hoy en día existen más personas que desean salvarle la vida a otras, aunque en ocasiones la familia sabotea el resultado final. La mayoría de la gente piensa como yo, lo que pasa es que muchos, no les preguntes a muchos, pero preguntan a toda la gente que está aquí, ibas a ver cómo sí son donadores, por lo menos en espíritu. El chiste de esto es decirle a la gente, soy donador. ¿Cómo le explicas a tu familia, cómo le explicas a tus médicos, a tus conocidos, que si algo te sucede y es irreparable y sirven tus órganos, quieres que sean donados? Porque luego la familia es la metiche, que es la que dice, no, 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 ¿cómo le van a cortar los ojitos a mi mamá? Mi compadre Ortiz de Pineda, fíjate que este señor es el ejemplo de lo que es querer vivir. Sí. Tiene diabetes, tiene cáncer, tiene enfisema pulmonar, tiene trastorno... Pero cáncer ya revisó, ¿no? O sea, ahorita, pero en cualquier momento puede regresar. Ahora, fíjate la belleza... Tiene várices. Sí, claro. Y fíjate la belleza de lo que dice el vivir su situación, ¿no? De esa forma, como dices, con las enfermedades que ha tenido. Y el querer ser un donador y el tratar de proyectar también esto a toda la sociedad, de lo importante que es ser donador de órganos. Y además está pendiente de sus hijos, de todos, y trabajando, Gustavo, o sea, entreteniendo a su público, viéndole a dónde la hace. Me da muchísimo gusto, señora. Ay, sí, es admirable nuestro Jorge Ortiz de Pineda. Y aparte, por ejemplo, a Santi, llevándolo a fiestas, llevándolo con la novia, al chiquito, a los de 16 años. Eres un buen tipo, Ortiz de Pineda. Maravilloso. Eso sí.